Muy buenas compañeras, muy buenas compañeros y sobre todo sorpresa. Sorpresa porque estoy seguro de que no me esperabais tan pronto y de hecho que algunos ni siquiera me esperaban ya nunca más. Bueno, mi vida ha dado un giro muy importante, un giro para bien, desde luego para bien. Estoy muy contento, estoy muy emocionado con esta nueva etapa y hoy os vengo a hablar desde mi nueva cueva. Esta cueva en la que estaré hasta junio, más o menos. Y tengo una buena noticia y una mala noticia, aunque realmente ni la buena es tan buena ni la mala es tan mala. La mala es que me levanto todos los días a las 5 y me acuesto a las 9 y de 5 a 9 no tengo ni media hora para ir a pescar, ni mucho menos para hacer vídeos. La buena es que esta guarida, este nuevo piso en el que estoy viviendo, está literalmente, literalmente a 30 metros del mar. De hecho estoy escuchando ahora mismo, quizá vosotros no lo escuchéis, pero estoy escuchando las olas de fondo. Dicho esto, llevo aquí más de una semana, llevo semana y pico y en todos estos días solo he salido una vez para firmar el contrato del alquiler del piso y que aproveché esa misma mañana para hacer la compra y no he vuelto a salir. Pero bueno, estando donde estoy, que por cierto, es una de las pocas zonas en las que nunca he pescado, en Galicia, estoy en Galicia, y evidentemente cuando cojo un poco de carrerilla lo que estoy haciendo y consiga librar pues al menos 2, 3 horas o lo que viene siendo una mañana o una tarde en la que ya pueda coger la caña, ir a pescar, ya os adelanto que ese día, que creo que va a ser la primera vez en mi vida en la que vaya a pescar sin coger el coche, sin coger la furgo, si no voy a salir con la caña caminando desde mi casa y voy a llegar al pesquero caminando, pues es el primer día que vaya a explorar un poquito esta zona, me vais a acompañar, ya que evidentemente voy a intentar hacer también un vídeo ese día. Pero bueno, vamos centrándonos, que el tiempo se nos va, y como digo, el tiempo es un bien muy cotizado en mi vida ahora mismo, demasiado cotizado, y nada, simplemente quería pasar por aquí en primer lugar a agradecer los cientos, cientos y cientos de comentarios, los cientos y cientos de mensajes que tengo en Instagram, en Facebook, sin responder, sin abrir, porque, bueno, no voy a volver a decir que no tengo tiempo. Pero bueno, en algún momento, pues os iré contestando. Os pido un poquito de comprensión, ya que llevo unas semanas que solamente estoy atendiendo a los alumnos de la Escuela del Sarbo. Y bueno, básicamente tengo la cena hecha, tenía 15-20 minutos y he dicho, voy a hacer un vídeo rápido, ya que no puedo compartir con vosotros una jornada de pesca, al menos compartir un poquito de conocimiento. Así que en este vídeo, que es un auténtico reto, os voy a intentar transmitir en 10 minutos, 10 o 15 minutos, todos los aspectos fundamentales, todas las claves para aprender a pescar sargos. ¡Venga! ¡Vamos allá! Bueno, entonces, para que no se me olvide ningún aspecto a tratar, lo que vamos a hacer es entrar en larrutadelsargo.com y dentro de larrutadelsargo.com vamos a entrar en la Escuela del Sarbo simplemente para utilizar como índice todas las clases que tengo a modo de chuleta, ese orden en el que van apareciendo las cosas y no dejarme nada. Así que, venga, empezamos. En primer lugar, el equipo, sobre esto no vamos a hablar nada porque tenéis, os dejo aquí arriba, un vídeo sobre cañas bastante extenso y un vídeo sobre carretes también bastante extenso. Así que podéis ir directamente a esos vídeos y ampliar toda la información que queráis respecto al equipo. Pasamos directamente al siguiente punto. La planificación de la jornada desde casa, es decir, el trabajo previo. ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Pues básicamente, evaluar el estado de la mar, evaluar la fuerza y dirección del viento y evaluar el punto de marea. En caso de que tengamos mares muy fuertes, buscaremos zonas a cubierto. En caso de que tengamos vientos muy fuertes, buscaremos pesqueros que estén protegidos de la dirección y de la fuerza concreta de ese viento. Y según el punto de marea y el coeficiente de marea, calibraremos cuáles son los pesqueros más adecuados de todos los que están a nuestro alrededor, de todos los que están a nuestro alcance, de todos los que conocemos. Siguiente punto, la planificación de la jornada ya sobre el terreno. ¿Qué debemos buscar para encontrar al sargo? Aguas oxigenadas, alimento de las piedras y no menos importante, trazar una estrategia según lleguemos, según tengamos claro, según elijamos el pesquero, trazar una estrategia antes de echar la caña al agua. Importantísimo, fundamental, es uno de los errores más cometidos por los principiantes. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es precisamente la estrategia en el pesquero. Y aquí que debemos hacer, evitar a toda costa lanzar sin un sentido, lanzar sin un orden, lanzar sin pensar, lanzar a lo loco. Debemos observar con detenimiento el pesquero o la zona de pesqueros que vayamos a abordar en esta jornada. Trazar un plan para abordarlo en función a las posibilidades que nos ofrece. E importantísimo, anticiparnos a cómo va a evolucionar ese pesquero en función del oleaje, en función del viento y en función del movimiento de la marea. Siguiente, montajes para la pesca del sargo a boya. Para pescar sargos a boya no nos hace falta nada más que una boya, un anzuelo y un plomo. Tenemos mil aparejos, mil combinaciones, mil manías y mil gustos personales. Pero básicamente es una boya, un anzuelo y un plomo. Y básicamente si nos enfrentamos a mares fuertes, a mares grandes, utilizaremos bollas grandes y plomos pesados. Si nos enfrentamos a mares pequeños, a mares con poquito oleaje, pocas corrientes y demás, utilizaremos bollas pequeñas y poquito plomo o nada de plomo. Y para cubrir las situaciones intermedias, utilizaremos pesos intermedios de plomo y tamaños intermedios de boya. Montaje para boya con viento fuerte. Recordad antes de nada que si tenemos viento fuerte, tenemos que hacer todo lo posible para escapar de ese viento fuerte o para cubrirnos de ese viento fuerte. Pero si no nos queda otra, ¿cómo pescar a boya? Pues yo lo hago básicamente de dos formas. Una, con bollas de pesca a la inglesa, que ahora mismo no tengo ninguna aquí, pero son bollas que en vez de atravesar la boya de arriba abajo, se pasan solo por debajo con una boya a la inglesa. Evidentemente desde una puesta a ras del agua, desde una puesta baja, metiendo la puntera de la caña en el agua y por lo tanto atravesando el hilo, toda esa distancia que abarca desde la puntera de la caña hasta la boya por debajo del agua, de esa forma conseguimos evitar el viento. Pero a mayores hay una segunda forma, que es mi favorita, que es pescar con dos bollas. Eso lo explico en la escuela del sargo. Montaje para pescar a plomín. Ponemos uno o varios plomos en el fluorocarbono o en la línea madre, que pueden ser fijos o pueden ser a correr. Evidentemente sin boya, los plomos solos, por eso se llama pesca al plomín. Y si conocemos la variante adecuada de montaje y los gramos exactos para cada situación, os aseguro que no existe una técnica más eficaz para pescar sargos que esta, siempre y cuando pesquemos sin engodo. La pesca del sargo a pulso se hace en vertical, sin boya, y acompañando con la caña el movimiento del cebo o dejándolo estático, dependiendo de la situación y del pesquero. La pesca al pijín es exactamente lo mismo que la pesca a pulso, pero con la boya puesta y siempre dejando la boya fuera del agua. Y alguno preguntará, si vas a dejar la boya fuera del agua, ¿para qué pones boya? Bueno, pues básicamente porque normalmente cuando pescamos a pulso, vamos de forma intencionada a pescar a pulso y por ello montamos ya el montaje para pescar a pulso, sin embargo la pesca al pijín es más bien algo circunstancial, cuando estamos pescando a boya y de repente queremos probar algún caño, algún regato, alguna pocita, a pescarla a pulso sin desmontar el montaje que tenemos de boya. Y por eso es tan eficaz, porque con el mismo montaje podemos pescar a boya y a pulso, de forma que podemos abarcar muchos más rinconcitos del pesquero. Otro punto, ¿cómo clavar, trabajar y sacar el sargo? Esto no lo puedo resumir, es demasiado largo. No, lo siento, pero esto no lo puedo resumir. Otro, los cebos. Bueno, pues sobre cebos tenéis un vídeo muy extenso en que repaso muchísimos cebos, que os lo dejo aquí. Y además en el canal, si buscáis, tenéis muchos otros vídeos en el que hablo de varios cebos en concreto y su forma de encarnarlos. La elaboración del engodo, ¿cuáles son mis engodos favoritos? La sardina, el jurel, el mejillón, el bonito, la caballa, todos ellos machacados, todos ellos mezclados o no, con arena, con pan rallado, con el fin de darle la textura más adecuada para cada tipo de situación. ¿Cómo usar el engodo? Pues básicamente usarlo con cabeza. Ante la duda mejor echarlo siempre poco a poco, aunque el ritmo realmente nos lo va a marcar el estado del mar, el propio pesquero y el comportamiento de los peces. ¿Dónde usar el engodo? Pues fundamentalmente en los sitios que hemos visto al principio de este vídeo, en los sitios adecuados que hemos elegido desde casa y posteriormente en la observación sobre el pesquero. Así que punto número uno, echaremos el engodo en los sitios buenos para la pesca del sargo, en los sitios adecuados para la pesca del sargo, y punto número dos, lo echaremos en los sitios en los que el mar nos lo mantenga, o al menos en lugares que sintamos que tenemos control sobre la dirección, sobre la trayectoria del engodo. Y acabamos con el último punto, el diario de pesca. Importantísimo, apuntar en un papelito en el móvil o donde queráis todas las condiciones y todos los parámetros que podáis y que teníais en una buena jornada de pesca, no es que os garantice un éxito futuro, porque eso no existe, pero os aseguro que os va a dar un altísimo promedio de aciertos en el futuro. Bueno, pues no sé, la verdad es que no sé cuánto ha durado el vídeo, pero yo creo que si no hemos superado el desafío, superado el reto, yo creo que es imposible dar más información sobre la pesca del sargo en 10 minutos. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento de haber pasado por aquí a saludaros, a daros un abrazo virtual y vamos a acabar con un poquito de esperanza. A ver, os voy a enseñar un poquito esto, le doy la vuelta a la cámara. Quiero que veáis una cosa. Bueno, esta es mi... aquí tenéis mi vazcueva. Tengo la nevera llena y tengo el congelador lleno, porque como os digo, mi idea es salir solo un día a la semana a hacer la compra, para economizar el tiempo. Pero quiero que veáis que, aunque esté todo lleno, quiero que veáis lo primero que metí en el congelador. Esperad que estoy en modo cueva. Y voy a poner otra luz. Ahí está. Quiero que veáis lo primero que metí en el congelador. Paquetito de sardinas. Paquetito de sardinas. Son paquetitos de un kilo, un kilo y pico. Paquetito de navajas. Paquetito de navajas. Unas poquitas navajas. Vamos, que como veis... Aquí. Me estaba enfocando bien. Disculpad. Nada, que aquí están mis esperanzas. El primer día que, como os comentaba, que tenga dos, tres horitas libres, que me consiga organizar. Vamos a hacer la primera jornada de pesca. Me habéis acompañado en la primera jornada de pesca que haga por aquí. Salga como salga, sea lo que sea. Pero vamos, que me va a hacer una ilusión bárbara porque llevo. La verdad es que ya varios meses sin pescar en el mar. Bueno, compañera, compañero. Quería pasar, sobre todo, pues eso, para dar señales de vida, para daros un abrazo virtual. Y, para pediros una vez más disculpas, pues, por no poder, por no serme posible, responderos a los cientos, literalmente cientos y cientos y cientos de mensajes que me habéis dejado en redes, los cientos de comentarios que estáis dejando en YouTube, sobre todo en el último vídeo. Deciros que no sé cuándo podré leer todos esos mensajes privados que me habéis mandado, pero que los leeré y os responderé a todos, como siempre he hecho. Y sabéis también que, aunque de momento no responda, pero que todos los comentarios que vais dejando en YouTube los voy leyendo. Así que os animo, que aparte le viene muy bien al canal, os animo a que, vamos, comentéis aquí abajo en los comentarios lo que queráis. Y recordad que podéis apoyar al canal dándole un me gusta a este vídeo, que creo que es bien merecido, suscribiéndose al canal, si todavía no lo habéis hecho. Y, sobre todo, podéis apoyar adquiriendo los pesqueros del sargo, que son esas más de 400 puestas geolocalizadas, que comparto con vosotros donde he pescado sargos a lo largo de la ruta. Y podéis apoyar al canal con la Escuela del Sargo, esa escuela de pesca en la que ya no os hace falta que nadie os diga dónde tenéis que pescar sargos, porque os lo enseño todo. La versión extendida, la versión del vídeo de hoy, llevado a horas y horas y horas de vídeos en los que explico al detalle todos y cada uno de los aspectos enunciados hoy y donde además contáis con mi asesoramiento personal para todo tipo de dudas. Nada más, amigas, amigos, un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos, pues cuando podamos. Chao. 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 Chao.